¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Canal 6 de Televisión y hoy el deporte es parte activa de la entrevista que vamos a mantener con Sonia García, que es vicepresidenta del club senderista de Totana. Buenas noches. Buenas noches. Y a su lado, David López Cabrera, pertenece a la Junta Directiva, es vocal y además se ocupa de la sección infantil. Buenas noches. Buenas noches. Oye, lo primero, hablar de que el club senderista de Totana tiene nueva sede, estáis ubicados en un nuevo lugar. Exacto, nos han cambiado la sede y ahora estamos en el antiguo colegio de la Cruz, en la segunda planta, Aula 11, para que los nuevos socios y los miembros que ya son socios ya saben que tienen que acudir a la sede en el antiguo colegio de la Cruz. Unas instalaciones que mejoran, sin duda. Pues sí, la verdad es que el cambio ha sido para mejorar. Sonia, ¿cómo ha ido el verano? Bien, bien, caluroso. ¿Habéis hecho actividades durante el verano? Sí, hemos hecho actividades nosotros para poder hacer el nuevo calendario, hemos estado barajando nuevas rutas y nuevas cosas y eso es lo que nos dedicamos más o menos en el verano a hacer y a planificar para el nuevo calendario, presentárselo a la gente ahora a primeros de octubre. Bueno, hemos conocido al club senderista de Totana con jóvenes, con mayores, con pequeños, pero ahora hay una sección específica, una sección infantil de la que se va a hacer cargo David. ¿Cómo es esto, David? Bueno, pues el club a propuesta mía, pues le propuse que por qué no recogíamos también las inquietudes de los más pequeños y me llevábamos el deporte de senderismo también, lo fomentábamos con los más pequeños. La junta directiva respondió que sí, que para adelante y entonces llevamos ya dos temporadas con la sección infantil, que por cierto tiene bastante éxito, que está destinado a los más pequeños. Son de 6 a 12 años, aunque pueda haber variaciones tanto para arriba como para abajo, una vez que se pone en contacto con nosotros. Nada, lo único que pedimos es que ese día pues tiene que ir asegurado el menor con un día o con el seguro de la federación o si es federado, que también se pueden federar los niños, pues no tiene que sacarse el seguro. Lo único que pedimos es que venga acompañado de un adulto y solemos hacer una ruta donde hay dos variantes, una para los más pequeños y otra un poco más mayores, en la que no suele ser más de 8 kilómetros, 300 metros de nivel y entonces la hacemos así atractiva para que se lo pasen y se animen a practicar este deporte. Yo estoy viendo vuestra página de Facebook, preparando un poco la entrevista, y la verdad que hay imágenes espectaculares. La historia del cruce senderista de Tottenham ha dado mucho de sí. Sí, sí, la verdad que hemos hecho rutas muy bonitas y muy chulas y las de verano que son a los Pirineos y siempre se hace un fin de semana en Sierra Nevada. Bueno, siempre solemos sacar rutas para que a la gente se anime, no solamente aquí dentro del parque nuestro, que es muy bonito y no tiene nada que envidiar a los demás, pero siempre solemos sacar otras rutas por la parte de Caravaca, Mula, la Sierra de María, que este año hay varias por allí. Para que la gente coloque otras sierras y la verdad es que llegamos a rincones espectaculares. Aparte de salud, David, ¿qué te aporta el hacer senderismo? Pues la verdad que lo que tú dices, principalmente en la salud, es un trabajo aeróbico, pero también es verdad que el deporte de senderismo se adapta a todos los niveles porque hay actividades más exigentes. De hecho, nosotros, dentro de nuestros calendarios, solemos meter distintos tipos de rutas, unas más sencillas, además las catalogamos como azules, verdes y rojas, para que la gente tenga un nivel de exigencia. Como se adapta al nivel físico de cada uno, por ejemplo, las azules son para todos los públicos, para los niños, el nivel de exigencia físico es suave, no supera los 9 kilómetros, el desnivel, porque los parámetros que se miden más bien en una ruta son el desnivel y la distancia, los kilómetros. Entonces, cuanto más desnivel y cuanto más kilómetros, pues más dificultad tiene, más nivel de exigencia física se necesita. Pero nosotros abrimos el abanico dentro de nuestro calendario y de las actividades que realiza el club para que acoja al máximo de gente posible. Tenemos rutas azules, tenemos rutas verdes, que tienen 12 kilómetros, nos llegan más de 500 metros de desnivel, y tenemos también rutas que nosotros las marcamos como rojas, porque ya lleva un nivel de exigencia mayor. A lo mejor son 1.000 metros de desnivel, ya son 19 kilómetros. Entonces, eso es importante para ver cada uno según su condición física o el nivel de actividad que realice, pues lo lógico es que si no tiene referencia es que empiece por las verdes y según se vaya viendo, según su nivel de entrenamiento y de actividad física, pues se vaya probando. Y lo lógico es que empezar con rutas sencillas para luego ir aumentando, conforme vaya aumentando tu condición física, tu resistencia, pues ir haciendo otro tipo de rutas más exigentes. Hay unas que son también más técnicas, otras más que no requieren experiencia previa, por ejemplo, hay rutas que son monte a través o con unos pasos de trepadas, que requieren ciertas vías ferratas, hay distintos tipos de actividades dentro de lo que es el senderismo o actividades de la montaña. Sí, porque iba a decir, no todo el mundo está preparado para hacer una ruta con dificultad, hay que tener un mínimo de preparación, unas cualidades y a lo mejor ciertos síntomas o ciertas enfermedades influyen a la hora de desarrollar esa ruta. Pues sí, porque por ejemplo esta clase de rutas que estaba David explicando, las rojas, gente que tenga vértigo, por ejemplo, no puede hacerla porque se hacen trepadas importantes, se pasan por sitios un poquito complicados a veces, entonces por eso la gente tiene que ser consciente de que cuando ve una roja, no porque haya pocos kilómetros va a ser más fácil, tienen que guiarse en el desnivel más que en los kilómetros, porque podemos hacer una ruta de 10-12 kilómetros y a lo mejor tiene un desnivel de 1200-1300. Exacto, entonces si no estás físicamente preparado, porque lógicamente como se suele decir, todo lo que sube luego tienes que bajarlo, y hay veces que las bajadas son un poco más dificultosas que las subidas, pero teniendo una buena preparación y por supuesto no teniendo vértigo, son espectaculares y yo animo a la gente a que si están preparadas físicamente y que se animen a hacerlas porque, como he dicho antes, con esa serie de rutas vamos a rincones impresionantes, increíbles. Eso es lo que iba a comentar, porque el que más y el que menos le gusta salir a andar, le gusta correr, hacer deporte, el deporte ya lo he comentado antes, es salud, pero no es lo mismo, por ejemplo, pertenecer a un club senderista como el vuestro, el estar con gente, se hacen amigos, se descubren lugares que a lo mejor solo no descubres, cubres, parajes. Exacto, vamos, claro, hay gente que sí se puede conocer lo más básico, pero yo misma he tenido el caso de gente que le he hablado, que me las he llevado a alguna ruta, y estando aquí mismo en Sierra Espuña, hemos accedido a sitios que les ha parecido increíbles, porque han dicho, por ejemplo, ahí mismo arriba el morrón, pues en vez de subir por lo básico que se puede subir, hemos subido por otra parte de la montaña, que si no lo conocen, lógicamente no sube, y hemos llegado a eso de subir a gente y decir, jolín, por aquí no había subido yo nunca, qué espectacular, qué chulo, qué vista, y efectivamente, con nosotros descubrirán cosas de la sierra muy bonitas. Todo el año, ¿no, Sonia? Estás prácticamente planificando cosas. Pues sí, la verdad es que empezamos prácticamente, tenemos de descanso el mes de agosto, prácticamente es el que nos tomamos de vacaciones, porque el calendario dura desde octubre hasta junio, y ya en julio es con el viaje de fin de semana, y en agosto se hace el de verano. Pero, claro, nosotros prácticamente no paramos en todo el año. Y, por ejemplo, una persona que quiera ser socio o pertenecer al club, ¿qué tiene que hacer, David? Pues, nosotros tenemos una página web, la página web, club senderista totana, todos juntos, punto es. Entonces, allí hay una, nosotros publicamos todas las rutas que hay durante todo el curso, de hecho, el calendario ya lo tenemos, ya tenemos la... ¿Y lo vamos a comentar enseguida? Sí, tenemos todas las rutas ya planificadas del... Nosotros funcionamos como curso escolar, hasta agosto, como en el colegio, o curso escolar. Y entonces lo tenemos todo planificado, y para hacerse socio, te tienes que meter en la página web, hay una pestaña donde te dice los pasos a seguir, que normalmente es inscribirte como... y pagar una cuota que es la cuota de socio y la tarjeta federativa, que va todo incluido. Lo que pasa es que luego para hacerse la tarjeta federativa hay mucha variedad de tarjetas que te cubran según tu actividad. Puedes hacer montañismo, te puedes hacer un complemento de bici y montaña, puedes hacer que solo te cubra a nivel regional, que te cubra a nivel nacional, puede ser tarjeta regional, tarjeta de la Federación Española, que te cubre todos los refugios de Pirineo, España y Marruecos. Entonces todo eso ya lo iremos informando cuando se abra el plazo para sacarse las nuevas tarjetas federativas. Y nada, y eso todo está publicado. Hay que hacer el ingreso a través de una cuenta corriente, se manda el resguardo y ya automáticamente nosotros gestionamos esa tarjeta federativa y esa solicitud de socio y ya te llega tu tarjeta de socio. A mí me gusta la palabra federativa. El estar federados es un plus. Pues sí. Es un plus. A la hora de tomar iniciativas, de hacer cosas o de participar en eventos. La verdad es que lo mejor yo siempre aconsejo a la gente que se federe, ya sea con nosotros o por su cuenta, pero lo mejor es que se federe, porque eso te cubre, te cubre un seguro y te cubre una serie de requisitos, cualquier torcedura o cualquier cosa, por leve que sea, que te pase en la montaña, tú estás protegido y yo mi consejo a todo el mundo que le guste andar por la montaña es que se federe, que está muchísimo más asegurado y muchísimo más protegido. ¿Cuánta gente podría, más o menos, haber ahora mismo dentro del cruce de la lista? Nosotros tenemos una media de 200 socios anuales, porque cada año se renueva. Las tarjetas federativas son anuales, empiezan de enero a diciembre. Entonces nosotros renovamos las solicitudes de socios cada año con la tarjeta federativa. Entonces es bueno tenerla porque te cubre, no solamente cuando haces una actividad del club, sino tú individualmente sales por la montaña y te tuerces un pie, pues te cubre el fisio, te cubre cualquier cosa, el cáncer que te pueda ocurrir, incluso salvamiento dentro de... Hay una sección infantil que es la que vas a llevar tú, la que llevas tú. ¿A qué edad se puede empezar ya a iniciar? Pues nosotros hemos puesto, por poner un margen, es de 6 a 12 años, pero si van con padres, hay niños que van con 3 años, que van con su mochila, o con 4, eso está un poco abierto. Lo que sí tenemos como norma es que cada ruta que organiza el club hay una persona responsable, que es el rutero. Lo mejor es, yo todas las que son infantiles, que suele haber una al mes, más o menos, a partir de octubre, pues se pone el número de teléfono y ante cualquier duda, pues es que puedo ir con mi crío, que tiene, si lo llevo yo, ¿está acostumbrado a andar o no? Pues que llame y yo le haría unas preguntas para ver si él puede hacer la ruta o no o con niños más pequeños. Es un poco las edades de entre 6 y 12, pero es flexible si va con un adulto responsable. Y si os pregunto por el senderista de más edad, que ha llegado a sorprender incluso en alguna ruta. Bueno, nosotros en el club, el mayor... ¿Bermonte o Gregorio? Es que ahí tengo mis dudas, es que no lo sé exactamente, pero todos los superan, creo que los 70 años. Pero tenemos unos cuantos socios que en los 70 años los superan. Vamos, que dan auténticas lecciones de vida. Sí, sí, sí. Quisiera que los vieras en la montaña. Madre mía. Por las imágenes que he visto, ya he vivido. Quisiera que los vieras y en la roja. Algunos corren por la montaña y todo. Sí, sí, sí. Bueno, y en muchos eventos deportivos, hemos visto gente que ha sorprendido y mucho ya. Exacto. Bueno, ahora entramos en los eventos. Sonia, este año el tema solidario gira en torno a Caritas, como siempre, pero además habéis pensado en Adilor, que es la asociación de diabéticos de la Comalca. Pues sí, este año hemos pensado en hacerlo en beneficio de esta asociación de diabetes. Y ya está de decir que la asociación reside en Lorca. Es una asociación que está abierta a todo el mundo que quiera tener información sobre esta enfermedad. Ellos ayudan sobre todo a los niños. Para los niños que empiezan a ser diabéticos, para que los afronten mejor, van a hacer charlas en los colegios, en institutos. Y poco más ellos, ya te digo, allí se dedican a eso para poder orientar a los enfermos y familiares para que conlleven mejor esta situación. Ahí tenemos una de las casetas informativas instaladas en las columnas de Adilor, con una imagen que he pasado yo. Porque Adilor, aparte de trabajar por todos los niños y no tan niños que padecen, en este caso la diabetes, esos diferentes tipos, pues participan con sus casetas informativas en muchos puntos de la comarca. Además, asisten a ferias, el tipo que yo he estado en Lorca, en radio, he tenido oportunidad de entrevistarles, de hablar con ellos. Son unas personas muy activas. Sí, sí, sí. Y se preocupan mucho. De hecho, esta tarde no han podido acompañarnos ninguno porque están fuera de la región de Murcia, en otra cosa que ellos tenían, y por circunstancias de su asociación no han podido acompañarnos ninguno. Pero sí, ellos no paran de moverse. Pues a la vuelta de la publicidad, me vas a contar lo que se va a hacer en esta ruta. Aparte, David nos dará parte del calendario de rutas que vais a hacer y vamos a informar a los oyentes. De acuerdo. Muy bien, ¿te parece? Muy bien. No se vayan porque enseguida, en unos minutos estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! Regresamos tras la publicidad con Sonia García, vicepresidenta del Club Senderista de Totana, y David López Cabrera, vocal de la directiva y responsable de la sección infantil. Durante la primera parte hemos conocido al Club Senderista de Totana, hemos hablado de las actividades que han realizado, de lo que es el Club de los Socios, hemos hablado de Adilor, y ahí nos quedábamos, la Asociación de Diabéticos de Lorca, de Cáritas, que es para quien se organiza la actividad solidaria de este año, y por supuesto de la nueva ubicación que está en el Colegio de La Cruz, ahí están ubicados desde hace unos meses, unos días. Pues prácticamente empezamos esta nueva temporada ya instalado allí. Bueno, y Sonia, comentábamos que es Adilor y Cáritas. ¿Qué es lo que se va a hacer y concretamente qué fecha tiene esta ruta solidaria? Pues la ruta solidaria este año empieza como todos los años, el calendario nuestro, y empieza el primer domingo del mes de octubre. Este año cae el día 6 de octubre, que es domingo, y la ruta es muy sencilla, es hasta para todos los públicos, es una ruta de unos 7 kilómetros, 7 kilómetros y medio aproximadamente, una duración de unas dos horas, y pueden ir, ya te digo, niños, mayores, vamos a ir hasta para todos los públicos. Este año hemos querido hacerla, como siempre la hacemos en colaboración con alguna enfermedad o alguna asociación, este año, como tú bien has dicho, es con la de Alidor, la asociación de diabetes de Lorca y su comarca, y decir que la hora de salida para toda la gente que quiera acompañarnos la hora de salida es a las 10 desde La Cruz, desde el Parque Cico, sí, todos los años desde donde mismo. Yo recuerdo que llegaba la gente y dejaban su bolsa de comida o ropa para Cáritas. Por eso pedimos a la gente que quiera hacerla y quiera colaborar con nosotros que vayan un poquito antes. La ruta está prevista a salir a las 10 y aconsejamos que la gente que quiera donar ropa, Cáritas, alimentos o hacer una aportación económica para esta asociación que vaya un poquito antes, sobre las 9 y cuarto, 9 y media, para que no se atorulle mucha gente y podamos a las 10 puntos empezar a salir. Pues ya está y la ruta, pues ya te digo, por los huertos, es muy light, muy accesible para todo el mundo. A mitad de la ruta paramos para que la gente descanse un poquito y tomen un tentempié. Nosotros ofrecemos agua a todos los participantes, daremos unos botellines de agua y demás. Y una vez finalizará esta ruta, que volveremos a La Cruz otra vez, entonces se hará una pequeña charla, se entregará a un miembro de la asociación de Adilor el cheque con lo recaudado por la gente participante y también, que no se me olvide, la recaudación de la gente que colabora que sale en nuestro cartel de comercio de aquí de Totana. Y después de esta pequeña charla y hacerle entrega de ese cheque, entonces daremos un pequeño aperitivo para todos los participantes. Ahí tenemos la decimoséctima, marchas de Totana beneficio de Cáritas y Adilor. Domingo, el 6 de octubre, en la Cruz de la Misión, bueno, pues hay que estar un poquito antes de las 10 de la mañana. Pues sí, porque... Para el tema de inscripciones... Exacto. Inscripciones no hace falta. O sea, el tema de recogida de alimentos, ropa... Exacto, es para que dé tiempo a que dejen en Cáritas lo que ellos crean conveniente que quieren ofrecer a Cáritas y la aportación económica que quieran hacer a la asociación. Adilor. Sí, íntegra, y las aportaciones, cada uno lo que quiera. Es una buena manera de colaborar con dos ONGs importantísimas, una labor importantísima en nuestra sociedad. Pues estaremos. Me alegro. El día 6 estaremos en la cruz como el pasado año nos están ofreciendo nuestro realizador imágenes del año pasado donde lo pasábamos súper bien con vosotros. Una ruta por los huertos con todo tipo de seguridad, de protección civil, todo, 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 que no vamos a nada. No, vamos nosotros, miembros del club, vamos, llevamos nuestros chalecos como ahí bien se ha visto por los huertos. Para distinguirnos ayudando a la gente y vamos repartidos entre todo el grupo y sí, cualquier cosa que necesiten solamente tienen que acudir a nosotros. Esperemos que el tiempo acompañe. Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos, esperemos. De momento el asfalto el año pasado estaba seco. Sí. Quiero decir que la lluvia no estaba hasta de presente y nos dejó desarrollar la prueba como estamos bien. Sí, es verdad, sí. Bueno, David, ¿qué hemos preparado? Ahora si entramos en el calendario o hay alguna ruta más que comentar antes de pasar, David, Sonia. No, yo de la solidaridad solamente que animo a que vaya cuanto más gente mejor. Exacto. Se lo van a pasar muy bien. Ya lo saben, apunten la fecha y no van planes para el 6 de octubre. Les esperamos ahí en la Cruz de la Misión a partir de las 9 de la mañana pueden ir ya subiendo para que haya tiempo y todo. Y ahora David, ¿vamos al calendario? Pues sí, otro de los objetivos de esta rueda de prensa es presentar el calendario que hacemos a lo largo del año. Como bien ha dicho Sonia, iniciamos el calendario con la Marcha Solidaria que se inaugura el 6 de octubre y entonces lo que planificamos a lo largo es hasta el verano, hasta el viaje de verano. Dentro de ese calendario, este año, pues tenemos cada mes más o menos a partir de octubre solemos hacer dos rutas para los adultos y una infantil. Sale una media de unas tres rutas al mes de organizar por el club. O sea, que va bastante apretado de calendario para poder elegir hacer alguna ruta a lo largo del año. Dentro de ese calendario siempre tenemos una ruta fija que se repite en todos los años. Como bien ha dicho Sonia, pues la primera es la Marcha Solidaria que es con la que se inicia el calendario. Luego tenemos en diciembre otra ruta que ya queda como todos los años se hace que es el día del árbol que está destinado a los más pequeños pero también a los mayores. Se hace una pequeña salida ruta paseo y se hace se planta un árbol. Normalmente lo hemos hecho en el paraje del grifo pero hemos hecho otro año en otras zonas como en la Carrasca o los pozos de la nieve. Este año supongo que se queda por concretar pero se volverá a hacer en el grifo. Luego tenemos la tradicional marcha que subimos al Morrón que fue la ruta emblemática que vio nacer al club que se suele hacer el último fin de semana de enero que es en memorial a Patricia Romero que fue una persona muy relevante en el club fue la presidenta durante una época del club y eso será el 26 de enero. Luego continuamos con la vuelta que no la hemos publicado en el en el calendario porque estamos a expensas de unas consideraciones del parque y probablemente cambiemos de fecha pero todo eso está en el aire y luego ya tenemos la ruta de Sierra Nevada que siempre es el primer fin de semana de julio y el viaje de verano que ya suele ser una semana y en la segunda mitad de agosto que se suele ir a picos de Europa o se puede ir a Pirineo o a sitios de Europa de montaña y con rutas para esa fecha dentro de esas rutas fijas pues cada mes pues se van variando y se va teniendo en cuenta nosotros funcionamos con las propuestas de los socios los socios hasta el día por ejemplo en este calendario se dejó de se puso como límite el 12 de septiembre para que los socios o gente interesada propusiera rutas para llevarse a cabo nosotros luego la junta directiva se reúne valora todas las rutas todas las propuestas e intenta porque tenemos un número de rutas máximo porque no podemos abarcar más algunas se quedan en el tintero para próximos calendarios y otras pues se hace este año pues ya he dicho que serán tres rutas al mes incluido una de una para niños la del niño de la sección infantil será una al mes más o menos empezamos en octubre el 27 de octubre y hasta junio y cada mes pues será una también destacar pues algunas como el la Sierra del Buey que combinaremos la gastronomía porque visitaremos una bodega y haremos una ruta por la montaña de de la Sierra del Buey que está en Jumilla y se visitarán las bodegas de Juan Gil y y habrá pues habrá rutas que como esta en concreto que será un fin de semana pero también abierta que si alguien no puede ir el fin de semana pueda ir solo a la ruta se desplacea hasta allí y cómo cómo llegan estos lugares a vosotros pues por las propuestas de los socios a través de las propuestas a través de las redes sociales conocéis los parajes vosotros los proponen los socios como tú dices sí aquí en el nosotros los que utilizamos espectaculares claro hay espectaculares la mayoría de los que estamos en el club muchos nos gusta la montaña y hacemos no solo con el club sino por nuestra cuenta algo que nos interesa hay plataformas por ejemplo está Wikiloc que es una plataforma que la gente sube rutas y entonces tú si te gusta una zona en concreto dices voy a buscar por Sierra de Cazorla o voy a buscar por la Sierra de Itana en Alicante y directamente te lleva entonces tú allí pones como un buscador y te saca un montón de gente que ha hecho rutas entonces tú ves las fotos ves si te gusta hay descripciones hay foros y entonces la gente pues participa y te recomienda ah pues yo he hecho esta ruta está muy chula y demás entonces pues los socios normalmente los proponen ¿porque lo hacemos nosotros? pues vamos pues claro sí hacemos una exploratoria para investigarla está bien que el club esté vivo que la gente se implique solemos hacer una exploratoria para investigar la zona y ver cómo está más o menos el terreno y entonces ya decís que hay rutas que son por aquí que las conocemos casi todos los que nos gusta la montaña y tal pues Sierra Puña pues hacemos rutas pero también hacemos por las sierras limítrofes de la región la sierra del buitre la sierra de Morataya por ejemplo hay otra que es por Morataya otra por la zona de la costa hay tres rutas este año por la zona de la costa por la zoía por la costa de Águila también hay otras salidas por la sierra de las cabras que está en AEM y Sierra Nevada o sea que lo que intentamos es recoger las propuestas las inquietudes de los socios dentro de porque también viene bien porque hay gente que no la conoce que no se conoce esa zona y es lo bueno de estar asociado a un club porque te abre la posibilidad de cosas que tú no conoces y te gustan pues te las facilitamos para poder porque nosotros siempre hay una persona responsable que se encarga de esa ruta de llevarla de diseñarla y de dar la información por eso en cada ruta siempre hay un rutero responsable que cualquier duda por lo que decíamos de Tleniver pues que no sé si yo esta ruta pues llama quien la ha hecho quien la ha diseñado y quien sabe todos los datos de esa ruta pues si crees que no puede hacerla o al revés que si en todo caso son muchas rutas las que hay creo que en vuestras páginas oficiales del club en la página web nuestra pueden encontrarlo estamos terminando el folleto que se entregará el día de la marcha de solidaria allí tendremos ya el folleto en papel para que la gente lo consulte para que se lo guarde y en la página web también se pondrá en forma digital para que tú cuando quieras saber que en octubre que ruta hay las tendrás todas y conforme se vaya acercando la fecha de cada ruta a avisar con tiempo nosotros las publicamos en nuestras redes sociales en nuestra página web y entonces abrimos una pestaña cuando queda un 15 días para realizarla para que te inscribas las inscripciones son obligatorias porque tenemos que hacer un seguro para ese día si no estás federado si estás federado con eso y tiene un coste normalmente si eres socio el coste es menor y si eres federado no pagas el seguro pero decir que las rutas están abiertas a todo el mundo que no es porque seas socio no puede ir una ruta lo único que si no eres socio o no estás federado paga un poco más y tienes que pagar un seguro del día para que te cubra para la actividad cualquier cosa es lo que le decía Sonia yo antes no cuesta nada estar federado y estar con tus papeles tu tarjeta y tus cosas en regla exacto y beneficiarte todo lo que hace el curso le sale más rentable va a ser más rentable y le beneficia muchísimo más porque si nosotros le hacemos el seguro de un día pero si el otro día por H o por B quiere subir aunque sea ahí mismo a la Santa y tiene cualquier percance pues claro si no estás federado pues no pueden acudir a él Si eres una persona que vas a ir a bastantes rutas y pues nosotros recomendamos que te hagas socios de FEDERES porque luego te vas a ahorrar un dinero porque la tarjeta federativa te cubre todo el año y de la otra manera si no te haces la tarjeta pues ese día tendrás que pagar lo que cueste el seguro de ese día pero así si va mucho tienes que pagar cada día ese seguro y de la otra manera no tendrías que pagar nada Efectivamente No les da de rentable saldría mucho más caro que hacerse que federarse Pues lo que te lo que te he comentado Sonia lo que te he comentado dice el día 6 nos vemos en la cruz Efectivamente En esa ruta solidaria Sí El punto de partida decimos séptima marcha decimos séptima marcha solidaria de total a beneficio de Caritas y Adilor 6 de octubre en la cruz de la misión a partir de las 9 de la mañana ya estarán por allí o de las 8 incluso ya estarán por allí y ya la gente para comenzar sobre las 10 Lleven alimentos ropa beneficio de Caritas colaboren con un pequeño donativo con lo que puedan a beneficio de Adilor y sean solidarios y por supuesto nosotros canal 6 daremos cumplida información en nuestras páginas oficiales de Facebook y tal y redes sociales de las rutas que vais realizando Ha sido un placer Sonia García y David López por estar con vosotros de las tonales aquí en Canal 6 Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Pues ahí estaban las palabras de la vicepresidenta del club senderista de Totano Sonia García y David López Cabrera vocal de la directiva y responsable además de esa sección infantil de la cual también ustedes los padres se pueden informar y llevar a sus hijos a iniciar en el deporte del senderismo Gracias Buenas noches y sigan disfrutando de nuestra programación Gracias Gracias